No me he pisos picados, que da miedo ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Yo estoy cayendo Yo solo versus qua Aquí en pisos picados Yo llevo una muerte Es que mato la gente muy muy bien a trampas, socias Los veo encerrados No voy a matar ¡Suscríbete! 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 ...y tiene muchas cosas para escapar hermano, ¿me entiendes? ...ex inquieto... ...sale un montón de ventas, ¿cómo se llama?... ...lanzaderas... ¡Gracias! 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 Puede creer que la gente que ha matado no tiene... No hay roteo, tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Gracias! 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 Ocio que gano yo solo con 3 cuadrones Otra vez Que me quedan tres Llevo diez bajas, hermano Lo único malo que tengo es que tengo cuatro trampas Espero que el que mate tenga trampa No, 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 no Vale No, 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 no No, 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 no He ganado, socio Trece bajas, ¿vale? Sí, socio, he ganado, yo solo trece bajas